y ahora todos bienvenidos a vapeando con ichi vuestro canal de vapeo en español hoy os traigo una review de líquidos hoy os traigo esta gama que me ha mandado la gente de big mouth para que la comprobéis pero bueno deciros dos cosas primero antes que nada la primera me han mandado solamente cuatro vale la gama por lo que sé es bastante más extensa pero estos son los cuatro que tengo yo y en este caso son cuatro frutales pero bueno yo no me quejo me encantan los frutales así que bienvenidos sean y la segunda cosa es que tienen un paquete bastante original vale es un paquete bastante graciosete lo primero que hice yo según me llevo fue coger y abrirlo por aquí arriba vale que como veis se abre como todas las cajas pero esto tiene una peculiaridad y es que tiene aquí un agujerico que si metemos el dedo y yo no soy muy torpe para estas cosas que va no lo sabéis verdad vale pero si le metemos el dedo no la lío mucho la idea está muy bien pensada pero no está hecha para torpes como yo vale bueno habéis pido el concepto se abre así vale y de esta manera podemos ver lo que lleva dentro que en los cuatro es exactamente lo mismo tenemos vale como veis un par de tarjetitas una tarjetita básicamente que nos explica cómo utilizarlo una pegatina y lo que nos interesa el líquido una botellita más pequeña para poder llevarlo si no queremos llevar esta grandullona y dos busts vale dos busts os explico que son los dos busts como todos sabemos la tp está en juego y manejar nicotina ahora mismo es difícil dentro de europa que ha hecho esta gente mandarlos sin nicotina de ningún tipo vale formato tpd no tiene nicotina y lo que yo creía al principio que eran nicokis estaba totalmente equivocado es algo parecido vale este le llaman icy boost y este cloud boost vale pues el icy boost lo que hace es a todo el líquido darle un toque mentolado y este simplemente es como un nicokis vale sin nicotina pero con mucha vg para generar más vapor como ya todos sabéis y por lo demás yo los he dejado a un lado vale yo tengo mis propios nicokis y le metí mi propio nicokis y bueno una vez que ya hemos quitado la caja con todas estas cositas que nos mandan los señores de big mouth vale cuando lo compréis viene exactamente igual bien este botecito la botellita etc 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 y todos estos accesorios vamos a pasar a lo que de verdad nos importa vale que son los líquidos como tal he recibido muchos comentarios de la gama big mouth vale muchos estáis acostumbrados a los aromas estos concentrados que utilizamos todos antes para nuestra alquimia y muchos no hemos tenido muy buena experiencia con estos aromas vale hay aromas que si hay aromas que no pero no hemos tenido muy buenas experiencias esto es totalmente diferente vale esto no son aromas concentrados y esto ya son líquidos en este caso formato tpd vale así que vienen 50 mililitros y 10 para rellenar o con los bus que tiene acero de nicotina o con vuestro propio nicokider que podéis comprar en cualquier tienda o acero vosotros mismos vale pues estos son los líquidos ya que según la gente viva ha cambiado totalmente vale así que nos olvidamos de lo que lo que teníamos antes de big mouth por lo menos yo lo estoy intentando y nos concentramos en esto y vamos a hablar y probar los líquidines como tal en este caso yo voy a empezar por el de mi derecha hasta la izquierda vale y el de mi derecha es el thai beast vale pues por lo que enseña la foto básicamente es un cóctel de frutas vale bastante por lo que veo aquí sandía manzana pera naranja fresa y cosa roja que está al final pero bueno tampoco viene en la caja que sabores tiene así que vamos a probarlo que necesitamos para probarlo efectivamente nuestro mod y nuestro atomizador hay que decir que he hecho un poquito de trampa los he probado un poco antes así por encima vale para poder hablaros con un poquito más de propiedad y ya está un pelín mojado pero bueno vamos a gotear un poquito por encima para que esté bien 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 pues el thai beast de big mouth mierda vale está muy bueno está muy bueno no me lo esperaba la verdad está muy bueno se nota mucho el sabor pero a sandía no sandía fruta sino sandía gominola vale se nota mucho el sabor parece más de chuches que de fruta no sé no sé cómo explicarlo exactamente vale me parece más como una ensalada de frutas de chucherías que una ensalada de frutas de verdad está está jodidamente bueno no pues no es una broma lo que os decía tiene un sabor muy muy dulce vale muy 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 dulce pero no es empalagoso pero como me refiero si os gusta la gominola está de sandía vale la que tiene formita de sandía la chuchería de sandía este va a encantar porque sabe un montón a eso a esa chuchería en concreto con un toquecito de otras chucherías también pero la que más sabe ahora por lo menos para mí ya sabéis es la chuchería sandía así que bueno voy a dar al otro la verdad es que ha sido una sorpresa muy buena pero bueno dejadme que le cambie el algodón lo limpio un poquito y pasamos al siguiente bueno ya tenemos el algodón limpio vamos a pasar al siguiente y el siguiente es el peachy beast vale el peachy beast por lo que veo en la foto básicamente es de melocotón bueno me gusta lo líquido de melocotón y huele mucho huele mucho a melocotón además vamos a probarlo ahí empapamos bien el algodón ct es importante vale a la hora de sobre todo ya no que probéis sino que que vapeís con rdas que os aseguréis que el algodón está bien mojado primero y la segunda que os centréis mucho en la parte de las resistencias vale la parte de las resistencias tiene que estar bien mojada porque si no el algodón que hay dentro se os puede quemar y si se os quema el algodón ya os digo que no os va a gustar ningún liquidín pero bueno ya hemos mojado bien del peachy beast este algodón ct de nuevo como antes misma resistencia mismo nuestro motorizador para intentar ser lo más imparcial posible vale probablemente veáis que toda la review de líquidos las haga con este que es un combo que a mí me gusta bastante y dicho esto vamos a probar el peachy beast me recuerda mucho a un aroma que antes yo vapeaba bastante que utilizaba mucho y el peachy beast para que os hagáis una idea me recuerda mucho a un aroma que antes yo vapeaba bastante que utilizaba mucho que era de melocotón pero que lo que te marcaba no era melocotón como tal sino la piel del melocotón vale o sea pues como muchos sabéis todos habéis comido un melocotón probablemente y el que no irá ahora mismo a la frutería y compras un melocotón la parte de fuera del melocotón y la adentro saben totalmente diferente vale pues esto me recuerda mucho a la piel del melocotón está rico a mí me gusta voy a cambiar el algodón otra vez y probamos el siguiente no sabéis nada de algodón que estoy gastando hoy solamente para hacer pruebas vale ya está listo vamos a probar el siguiente y el siguiente es popping beast vale esto por lo que veo en la foto es como una piruleta de fresa melocotón esta es fruta de la pasión vale dragon fruit y lo otro creo que es una naranja pero bueno ya sabéis que los dibujitos si no lo vemos huele a chuchería también la verdad es que esta gente ha tirado muy por lo dulce con esta gama y este en concreto huele muy muy dulce pero bueno vamos a mojar aquí un poquito como ya os dije antes hay que empaparlo bien 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 vale no hay que tener miedo a la hora de mojarlo bueno listo ya lo tenemos vamos a probarlo es difícil de describir a ver como os lo explico desde mi punto de vista cuando das la primera calada vale te llega un sabor como a piruleta bueno a la típica piruleta de toda la vida de fresa no la piruleta de corazón que es de cereza no la de fresa vale típico chupa chupa de fresa y cuando sale es como el resto de aromas vale que se nota un poquito la fruta de la pasión se nota un poquito de diría pomelo vale es un toquecito más amargo la verdad es que los otros dos me gustan más que este en concreto vale popping mist la verdad es que los otros dos me gustan más este está bueno porque no está malo pero no es el comparado con los otros dos se queda bastante atrás y vamos a por el último cambio de algodón vale dame otro momentito voy ahora mismo cambio el algodón y volvemos y bueno otro cambio de algodón hecho vale pero ya lo tenemos y ahora vamos a por el último liquidín que es el wild forest beast vale por lo que tengo deducido son todos una bestia en este caso es wild forest que por lo que sale aquí en el dibujito tenemos frutas estas silvestres arándano y la otra que nunca me acuerdo como se llama pero son las dos azules que os encontráis en cualquier bosque a los que vais siempre verdad de alaska siempre cada vez que habéis un bosque os las encontráis las dos vale pues eso arándanos prácticamente supongo que sabrá arándanos sobre todo huele a arándanos huele mucho el olor vale para muchos sobre todo los que llevéis vapeando más tiempo o los que yo lo hayáis probado me recuerda mucho al Heisenberg vale sé que no tiene el toque de frescor porque el toque de frescor se lo he quitado que son estos dos boosts que vienen vale pero el olor me recuerda mucho al Heisenberg mucho además o sea ha sido olerlo y ha sido Heisenberg pero bueno vamos a mojarlo probablemente que hay un montón de ruidos ya que vivo en un piso entonces los vecinos se mueven es lo que tiene la gente vive y eso vale mmm huele a Heisenberg pero vamos huele a Heisenberg que tira para atrás a mi me gusta el Heisenberg en concreto hay veces que de vez en cuando tengo un botecito de 100 ml que le voy dando un poco sobre todo para resetear sabores y el Heisenberg a mi me gusta me sigue gustando a día de hoy aunque no os lo creáis pero bueno vamos a darle a este espérate que os lo quiero decir bien wild forest beast vale no me lo quiero inventar mmm 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 imaginaos vale sobre todo para los que conozcáis el Heisenberg y los que no seguro que tenéis algún colega que ha probado el Heisenberg preguntadle imaginaos un Heisenberg sin el anís sin el frescor sin ese toque amargo simplemente con el sabor a arándano que podéis decir ¿es un líquido de arándano? no porque tiene algo más vale pero recuerda muchísimo el Heisenberg pero sin el toque bestia no sé no sé cómo describiroslo de otra manera ¿sabe a arándanos? sabe mucho a arándanos además pero tiene algo más que no le consigo sacar ¿vale? pero sí sabe a arándanos pero vamos arándanos que echa para atrás a mí me encantan los arándanos me encanta vapear arándanos y en este caso está muy bueno está muy bueno tiene el sabor ese del arándano sin llegar a ser empalagoso sin ser una chuchería como los otros dos ¿vale? este en concreto que te diría es una chuchería tiene un toquecito más amargo pero en este caso sí es una fruta pero no llega a ser una chuchería está rico y bueno ya hemos probado estos cuatro liquidines de Big Mouth en mi caso tengo un veredicto ¿vale? es que la gama en general está muy rica ¿vale? como yo os dije los dos primeros tanto el Thai Beast como el Pichi los dos recuerdan mucho a chuchería ¿vale? mucho saborcito dulce muy dulce pero sin llegar a ser empalagoso el Wild Forest Beast es un sabor a arándano un sabor a arándano consistente o sea sabe a arándano con un toquecito dulzón pero sin llegar a ser tan dulzón como los otros dos ¿vale? sin llegar a ser más tirando a chuchería ¿vale? es un sabor dulzóncete bastante agradable y el que menos me ha gustado en mi caso ya sabéis que a lo mejor vosotros lo probáis y os encanta y se convierte en vuestro líquido de cabeceta es el Popping Beast ¿vale? este que en teoría es como una piruleta tal que simplemente es eso ese regustillo que deja al final es el que a mí no me ha acabado de convencer del todo pero en general está bueno también ¿vale? pero simplemente es eso os tiene que apasionar un poquito más este tipo de sabores en general es una gama que me ha sorprendido mucho deciros de nuevo yo tenía cierta reticencia con Big Mouth ¿vale? sobre todo cuando cuando me dijeron que me mandaban los líquidos para enseñaroslo ¿vale? pues para enseñaroslo yo los estoy probando y tal para enseñaroslo para que vosotros los conozcáis ya que todavía no se están moviendo mucho tenemos estos líquidos que la verdad es que a mí me ha sorprendido como yo decía yo tengo una historia con Big Mouth de los líquidos estos aromas concentrados para haceroslo vosotros con vuestra alquimia y demás que bueno es una relación amor-odio había un par de ellos que estaban muy buenos otros que no tanto había otros que directamente fue gotearlo una vez y conocieron al señor al señor reciclaje pero estos en concreto me han sorprendido porque no son esos aromas que teníamos antes son líquidos ya que se nota que están un poquito más trabajados que se nota que se han dejado un poquito más a lo mejor no están a la altura de otros líquidos ya más establecidos pero son unos líquidos que son para tenerlos en cuenta sobre todo el Thai Beast este que a mí la verdad es que me ha encantado y según acabemos esto voy a rellenar un par de botellitas de Button Feeder con esto porque va a estar vapeado durante todo el día hoy probablemente me ha llamado mucho mucho la atención más de lo que me esperaba en general están buenos el precio no tengo ni idea vale es una de las cosas que no me dejaron caer creo que todavía se están planteando traeroslos tal en internet supongo que si os ponéis a buscar un poquito podréis encontrarlos pero esta gama en concreto que es la que me mandaron a mí la de Beast vale que son así frutalitos están muy buenos ya os digo si os encantan las chucherías el Thai Beast este os va a encantar porque es un sabor frutal tirando chuchería de sandía que la verdad es que está que te mueres de rico que te mueres tampoco hay mucho más que decir simplemente era probarlo delante de vosotros que lo vierais con más calma por lo menos que compartamos esta experiencia de pruebas hay que decir que hice un poquito de trampa vale ya que los había medio probado antes y ya sé por cuál más me iba a tirar a lo mejor eso me ha influenciado un poco intentaré no hacerlo la siguiente pero la verdad es que pasan pasan con nota además no digamos un 5 pilado pero estos líquidos pasan con un 7 o un 8 vale no vamos a tirar al 10 que eso sería mucho pero este se acerca más a una muy buena nota que el resto de los demás como siempre os digo esta es mi opinión si queréis y si podéis acercaros a cualquier tienda de vapeo si los tienen intentad probarlos de nuevo si no os lo queréis comprar no os lo compréis si no os queréis probar no os lo probéis pero en este caso la verdad es que yo personalmente os lo recomiendo vale porque están bastante buenos la verdad es que estaba deseando que uno de los líquidos no estuviera bueno para ponerles un poquito verde a la gente de Big Mouth porque le tenía ganas pero no puedo vale os he intentado ser lo más sincero posible como siempre ya lo sabéis por lo menos lo intento pero si soy sincero os tengo que decir que están buenos hay algunos que no son mi gustillo de vapeo pero que están ricos o sea no puedo decir que no porque están ricos así que bueno pues hasta aquí hemos llegado ya nos vemos en el siguiente vídeo yo me voy a ir vapeando un poquito de Taibis como os he dicho antes vale porque la verdad es que este en concreto me ha gustado mucho nos vemos en el siguiente vídeo y si os quiere ¡Suscríbete al canal!